En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Procuraduría de Justicia de Michoacán realiza las investigaciones pertinentes para determinar la responsabilidad contra quien resulte responsable por la privación ilegal de la libertad de los seis policías estatales en el municipio de Anahuatzen. En el caso de la privación de la libertad, más que la denuncia de los familiares, hay una investigación que se sigue por parte del área de la Procuraduría y desde luego que nosotros tenemos presente el número de personas que están privadas de la libertad. El subprocurador de Justicia de Morelia, Marco Vinicio Aguilera, dijo que la dependencia sigue de cerca el caso de estos elementos, de los cuales dos ya fueron liberados por cuestiones de salud. En el evento último donde un policía ministerial fue liberado, en este caso de la privación ilegal de la libertad que era objeto, lo prioritario era la preservación de su estado de salud, que ya ahorita está estable, y por lo que ve al seguimiento de las otras denuncias que se tienen, están en integración. Dijo que en Morelia solo se presentaron 38 denuncias penales por la retención de vehículos y robo de mercancía, además de la privación ilegal de la libertad de los seis policías estatales. El resto se presentaron en Zamora y Uruapan. Ya aquí en Morelia ya no se incrementó el número, ya correspondería a las subprocuradurías de Zamora y Uruapan, que es donde han presentado estos eventos, pero ya justamente también por una cuestión de reserva para efecto de no entorpecer la integración de las abrigaciones, aquí ya no estamos reservando el número. Los familiares de los policías intentaron interponer una denuncia en la Procuraduría de Justicia por secuestro, pero solo procedió por privación ilegal de la libertad, lo que será un juez el que determine la tipificación del delito y la sanción. Con información de Sandra Saenz, Informa Acosar TV.